Gracias a todo el equipo de producción Miren, estoy mandando la primera respuesta a mi amiga A quien valoro mucho, Irka Rodríguez Póngame una foto que envié ahí primero a la tablet Esa, se puede agrandar más Se puede poner más grande para que el pueblo la vea ¿Quiénes son eso? Irka, no sé si tú puedes, ponte los lentes Irka, mira para allá Esos son senadores todos ¿Reunidos con quién? Que no lo veo Con Luis Abinader Eso fue previo a la elección de los jueces O los miembros de la Junta Central Electoral ¿Se acuerdan ustedes? Digo yo si usted se acuerda, porque yo sí me acuerdo Yo lo tengo ahí, ¿verdad? Eso fue para decirle, miren quiénes son los que nos convienen Son estos, y aquellos no Y se acuerdan que le dijimos al presidente que no debió hacer eso Porque eso es una injerencia Anótalo ahí Pero para los temas que no le conviene Le va a decir, no, ellos son independientes Ellos fueron electos y ciertamente es así Pero para los temas que le conviene Lo hace Como fue, por ejemplo, para el caso de la Cámara de Cuentas Que también le bajó la línea Estos son los que queremos Y así es No se dejen engañar Miren Yo esta mañana hacía referencia a un término popular Que se utiliza en la República Dominicana Del campesino embullado Yo soy de un campo Y cuando uno bajaba del campo a la ciudad Normalmente a trabajar Siendo pequeño Los que eran de la ciudad Que conocían más el tigraje ¿Verdad? El ambiente Tenían un poquito más de conocimiento que uno Porque vivían aquí en la ciudad Uno no, uno era en el campo Para allá ni siquiera luz había Ni televisión Allá tú te veías zorado No, uno bajaba impresionado Entonces Ellos utilizaban normalmente aquí De forma despectiva Un término que Que Establece que usted era un campesino embullado Dice que con cualquier tontería Usted lo embullaban Mauricio Bengochea Lo mandé la foto también ahí Está en el WhatsApp Es un Asesor Político Politólogo Politólogo Un asesor De marketing Es un genio Colombiano Es un genio Mínalo ahí Ese que ustedes están viendo ahí Mauricio Bengochea Son sociólogos Expertos en política Expertos en conducta social Saben cómo piensan Estudian a las sociedades Saben lo que quieren Saben cómo piensan Y le dan lo que quieren Eso no es de ahora Entren para acá muchachos En el año 140 Antes de Cristo En Roma Julio César Un emperador Quería Conjunto Con Con sus senadores Con su grupo Querían pasar políticas Que no le iban a gustar Al pueblo Vaya a leer Vaya a leer Hay que sacarlo Sacarle Los heridos del campo Como decían a mí Quítate las hojas De arriba ¿Sabes cómo le decían A los campesinos? Olor a hoja Para no decir bajo a hoja Así nos decían Porque éramos del campo Y nos creían Siempre más ignorantes Que todo el mundo Y de hecho Lo éramos Porque teníamos menos acceso A la información En el año 140 Antes de Cristo Julio César Con un grupo De su entorno Querían pasar políticas Que sabían Que no le convenía Al pueblo ¿Y qué hicieron? De ahí la famosa frase Pan Y circo ¿Qué llegaron A la conclusión? Vamos a darle Al pueblo Lo que quiere Vamos a darle pan Gratis Vamos a darle trigo Bájale todos los precios Y dale show Móndale un show Y ahí vinieron Fiestas Fiestas Y los gladiadores Matándose Y la gente Embullado Óigame lo que le estoy diciendo Y la gente Embullado Le daban pan En la arena La arena es el lugar Donde era como Una especie de estadio Donde la gente Se reunía A ver los espectáculos Y en lo que la gente Estaba ahí Le tiraban pan Y por atrás Ellos haciendo Lo que le daba la gana Con el pueblo Contando con el apoyo Del pueblo Pero que el pueblo No lo sabía Porque estaba embullado Paso entonces A adecuarlo Esa época A la de ahora Mauricio Bengochea Que es un genio Del marketing Está utilizando Algunos medios De comunicación Porque él sabe Lo que la sociedad quiere ¿Qué quiere la sociedad Dominicana? Sangre Gente presa Analízalo Lo acaba de decir El senador Dijo Pero que no solamente Perseguen a los de un grupo Vamos a perseguirlo a todos Lo dijo Franklin Romero Lo tengo grabado ahí Lo dijo Inconscientemente Lo dijo Pero está ahí ¿Qué es lo que dijo? Que dijo Como que la justicia Solamente no debe perseguir A un grupito Sino a todos Lo que significa Que el propio senador Del PRM Está admitiendo Que la vaina está muy dirigida Vamos a ver ¿Qué está haciendo El PRM O el gobierno A través de sus asesores O sus estrategas Te toman una investigación Te investigan Por ejemplo A un grupo de personas Se lo pasan primero A un medio de comunicación Me voy a reservar los nombres ¿Verdad? Se lo dan a un medio de comunicación Que hace un reporte O hace un informe ¡Pum! Hacen un escándalo ¿Y qué hace el Ministerio Público? De buenas a primeras ¡Fuam! Allanamiento Y gente presa ¿Y cómo? A dos o tres días O a dos o tres meses ¿Qué meses? Semanas De que se hace un informe En un medio de comunicación Masivo Ya ellos tienen Una investigación hecha ¿No se han preguntado Ustedes esa casualidad? Le voy a compartir A ustedes ahora mismo Miren que me lo mandaron En un grupo que tenemos Lo que es Lo que es La acusación De ciento Ciento Bueno La 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 preliminar De ciento y pico de páginas Caramba ¿Dónde que está esto? Para que ustedes vean Cómo se manejan De buenas a primeras Primero Lo 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 comparten Con un medio de comunicación Que lo hace Que lo hace masivo La gente se vuelve loca Pide justicia Y viene el ministerio público Y se tira ¿Qué hicieron con la cámara de cuentas? Primero hicieron una bulla Lo acusaron de ser corruptos A todos Ahí lo mandé Para que ustedes vean La 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 acusación Por omisión ¿Qué hacen? Primero desacreditan Hacen un boom En los medios de comunicación Y luego persiguen Si usted es una persona Que quiere aprender Si usted quiere aprender Olvídese de quién lo está diciendo Hágase de cuenta Que esto no lo está diciendo Yerian Ni Francis Nadie Anote lo que le estoy diciendo Y vaya a la conducta Para que usted vea ¿Qué hicieron por ejemplo Con el caso Pulpo? Primero Lo 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 difundieron en un medio de comunicación Y a los dos o tres días Gente presa Ya con una investigación hecha En dos o tres días Cuando todo el mundo sabe Que una investigación No se hace así En el caso ¿Cómo se llama? El caso Caracol Que fue el caso De la De la De la Cámara de cuentas Hicieron lo mismo Una bulla 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 En los medios de comunicación Incluso el presidente pidiendo la renuncia Y luego el allanamiento En el caso Coral En el caso Coral Primero lo sueltan En un medio de comunicación Bulla 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 Y entonces luego La El allanamiento Y gente presa Ya con Lo tenemos ahí Yo lo envío a la tabla Vamos a tener que abrirlo Eso está en En PDF Para que ustedes vean La acusación La imputación De 191 páginas En dos semanas Pero venga acá mi hermano Míralo ahí Dele para allá Eso es exclusivo Míralo ahí Si usted no la tenía Yo ya la estoy presentando Porque yo la tengo Míralo ahí Entonces ¿Qué resulta? Si a usted no se ha dado cuenta Nos están usando Eso es entretenimiento Eso es pan Y circo Porque ciertamente Como dijo el senador Es importante Que todo aquel Que haya metido la mano En este gobierno En el pasado Y en los otros Sea llevado Ante el banquillo Sea sentado en el banquillo De los acusados Pero es a todos Y adivinen que A usted le prometieron Y entran para acá muchachos Usted le prometieron Una justicia independiente Pero en el fragor Del circo Y el pan A usted Usted no se dio cuenta Que le pusieron a mira A Germán ¿Por qué pusieron a mira a Germán? Porque era enemiga Del PLD Y de Jean Alain Venganza se llama eso Pasa que usted no se dio cuenta En ese momento A usted le prometieron La libertad de prensa No lo dijo el presidente Pero hace unos días Le cerraron el micrófono En el Palacio Nacional A varios periodistas Cuando hicieron una pregunta Que no le gustaba a ellos Se lo cerraron Búsquelo Porque tampoco yo Se lo puedo presentar A usted todo Búsquelo Que eso está ahí A usted le vendieron Transparencia Pero todavía están Ocultando los muertos Del COVID Y aquí nadie dice nada En la provincia de Duarte Vamos a tener 300 muertos Y dice el informe Que apenas van 215 muertos Pero a usted no le importa eso Porque a usted Lo tienen embullado Campesino embullado Campesino embullado Te vendieron Que el país estaba quebrado Pero que resulta Se quedaron Dejaron ahí Al mismo equipo económico Que estaba durante los 16 años Del PLD Te embullaron Campesino embullado Te dijeron De los actos de corrupción Que iban a perseguir La corrupción Pero alguien Le llamó la atención A Josefa Castillo Cuando aumentó La nómina De la superintendencia Alguien le llamó La atención A Peñaguaba Cuando Cuando regaló 100 millones de pesos Pero alguien En este país Sabe sobre El funcionario Que estaba vendiendo Cargo en salud pública Alguien sabe Sobre lo que pasó Con la gente De la jeringuilla Se acuerdan De las jeringas Se acuerdan De las jeringas Nadie se acuerda De eso ¿Saben por qué? Porque no le importa A la gente A usted Solamente le está importando Lo que le ponen En la palestra pública Se llama Show mediático Lo mismo que hizo Julio César En el año 140 Antes de Cristo Pan y circo Lo que pasa Es que hay que estar ahí Todos los días Mira Y anotando Y comparando Y investigando Y analizando Es así Como usted puede darse cuenta Mientras usted está Leyendo titulares Y viendo las noticias Que le presentan En los medios de comunicación Que por cierto Te vendieron un año escolar Que iba a funcionar Y ni los cuadernillos Están llegando Pero a nadie le importa eso ¿Por qué no es a usted Que le está afectando? No han hecho Una sola evaluación Del año escolar Pero a usted no le importa ¿Sabe por qué? Porque a usted Lo tienen embullado Con otras cosas Con caso coral Con caso pulpo A usted lo tienen embullado A usted Le dijeron Que todo funcionario Que no presentara Su declaración jurada Iba a ser Inmediatamente Destituido Pregúntele a Leo Binader Los funcionarios que hay Que no han presentado Su declaración jurada De bienes Y no ha hecho nada Incluso él pidiendo Que el que no pueda ser ético Que renuncie No es que renuncie Es usted que tiene que sacarlo Pero a usted También le dijeron Que le iban a dar mil pesos A los estudiantes Que habían desertado De las universidades ¿Alguien sabe Qué ha pasado con eso? Le hablaron a usted Del desarme de la población ¿Alguien sabe Qué va a pasar con eso? ¿Alguien sabe Cuál es la metodología? ¿Alguien sabe Cómo se va a manejar eso? Tengo fe que Franklin va a desactivar eso Con la reunión del jueves A usted le dijeron Que la República Dominicana Había cambiado totalmente Con un nuevo logo En turismo ¡Wuay! Presentaron un show ¡Wuay! Y una vaina Y un show Y... Espera, espera Te partiste ahí No, claro Y ¡Wuay! Claro, porque estaba La primera dama Y todo el mundo Haciendo un show Con una cuestión Con una moneda Con el logo Fue un gran esfuerzo De continuidad de Estado Y después Que el pueblo Le reclamó Que era un plagio Y que eso no servía Le dieron para atrás ¿Mmm? Le dieron para atrás Y dijeron No, pero fuimos nosotros Fueron ellos Ajá, pero fuiste tú Que lo presentaste Fuiste tú Que lo asumiste Como tuyo Debiste decir Miren, señor Esto es de ellos Nosotros lo cogimos Y se lo estamos presentando No, lo presentaste Como algo tuyo Y cuando se tomó el lío Entonces dijiste Que no era tuyo Sino que era del otro Para que usted vea Amigo televidente Amigo televidente Si usted estudia La conducta De la sociedad Si usted estudia La conducta No los titulares Porque los medios De comunicación No le van a decir nada ¿Saben por qué? Porque están guisando Millones de pesos A través de educación Y, ah bueno ¿Saben qué me mandaron aquí ayer? Los comunicadores Que están comiendo Con su dama Yo no critico eso Porque pudiera ser Que algo Ya ves si estoy yo ahí Que no me he dado cuenta Miren, déjame ver Pero venga acá ¿En qué? Pero ven acá Ahí te lo voy a pasar ahora Para que ustedes vean La mayoría de medios De la República Dominicana Excluyendo Pues yo no sé por qué No incluyen a Telenor Que deberían incluirlo Guisando Ganándose millones de pesos Millones Muchos Por presentar Lo de las escuelas Y aquello y lo otro Y la publicidad Que ellos tanto criticaron Cuando estaban en la oposición Bueno Muchas gracias Campesino embullado